Bueno, quizás lo mejor es empezar por el problema que intenta resolver blockchain. En internet o en las tecnologías de la información, yo cuando envío algo, por ejemplo un correo, puedo enviarlo a una persona, inmediatamente el mismo correo lo puedo enviar exactamente igual a otra persona. Es decir, yo puedo enviar tantas copias como quiera de ese correo. Puedo hacerlo también con cualquier otro activo, un fichero, cualquier cosa que tenga en mi ordenador. Evidentemente esto cuando lo ponemos en términos de dinero no es posible. Este es el problema que se planteó inicialmente con la primera criptomoneda que es el Bitcoin. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un Bitcoin o un euro o un dólar, lo que queráis, cuando yo me desprendo por algún pago de ese dólar o de ese Bitcoin, ya no es mío, pertenece a la otra persona a la que se lo ha pasado. Y blockchain resuelve este problema. Garantiza que esos pagos solo se realizan o esas transacciones, solo se realizan una vez. Primero se aplicó a las monedas y luego se ha aplicado a cualquier otro tipo de activo. Porque básicamente podemos convertir en dinero cualquier cosa. Podemos convertir en dinero un coche o parte de un coche. Podemos convertir en dinero una silla. Podemos convertir en dinero un kilovatio. Podemos convertir en dinero cualquier otra cosa que nos podamos inventar. Eso es lo que resuelve blockchain. ¿Y cómo funciona? Pues la idea es muy sencilla. La idea es muy, muy, muy sencilla y voy a intentar explicarla. Luego lo podemos complicar todo lo que queráis con las matemáticas, el tema de criptografía, etc. Pero la idea es muy, muy sencilla. La idea es tan simple como... Imaginaos que se nos reparte a cada uno de nosotros una libreta. Y esa libreta es una libreta mágica. Lo que es capaz de hacer es que cuando yo hago una transacción, o sea, doy un bitcoin, doy algo a otra persona, pues se apunta en mi libreta y se apunta también en la libreta de la otra persona. De que yo, José María, he entregado un bitcoin a otra persona, a Javier, a Pepe, a quien sea. Pero esa libreta, como es mágica, todos los que tienen una libreta de este tipo, de todos los que están en la red de blockchain, inmediatamente tienen constancia de que eso ha ocurrido. Y saben que eso es cierto, que se garantiza. Por lo tanto, todos consensuamos que esa transacción ha ocurrido. Es decir, que mi bitcoin ya no es mi bitcoin, se lo ha entregado a otra persona. Y así con todas las transacciones que ocurren. Es decir, por consenso, todos dan fe, debido a que se apunta constantemente en esa super libreta, que eso ha ocurrido. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que esa libreta, como lo explicaste, es la libreta mágica, pues es indestructible. No se puede destruir. Nadie puede de alguna manera, aunque la rompa, hay miles de copias cuando no la podamos destruir. Y la tercera es que es imborrable. No existe una goma especial que pueda borrar. Además, deberíamos borrarlo en todas las copias anteriores. A partir de ahí podemos complicarlo lo que queráis. Pero esa es la idea fundamental. La idea fundamental es esta. Es decir, que por consenso, todas las transacciones que quedan registradas en una base de datos, en esta famosa libreta, centralizada, de la cual existen miles de copias, todos los que participan en la red de blockchain, a partir de ahí se garantiza que cualquier transacción que ha ocurrido, por consenso, es buena, es irrepetible y está garantizada de por vida. Y ya está. Y ya está.